¿Qué es la póliza de todo riesgo para áreas comunes? La póliza de todo riesgo para áreas comunes es obligatoria en muchos países, para todas las copropiedades sometidas al régimen de propiedad horizontal. De momento, en Venezuela no es obligatorio tener este tipo de pólizas, sin embargo, para una asociación o junta de condominio es imprescindible porque le protege económicamente de los daños causados por siniestros. Un ejemplo, las filtraciones originadas en áreas comunes son responsabilidad de los copropietarios y debe ser atendida de manera prioritaria por la junta de condominio. Si causa daños a algún apartamento, el condominio no solo debe responder por los gastos de reparación de filtración, sino también por los daños derivados al propietario afectado. Otro ejemplo puede ser los daños ocasionados por la caída de un muro perimetral por un fuerte aguacero o los daños causados a la fachada durante un intento de robo. Por eso, es necesaria la póliza de todo riesgo de áreas comunes. Teniendo en cuenta las necesidades del mercado, Seguros Venezuela ofrece un producto diseñado para cubrir daños en las edificaciones y su contenido, generados por la ocurrencia de un siniestro. La póliza de todo riesgo para áreas comunes ampara los daños ocasionados al interior de las copropiedades en los bienes comunes, entendiéndose como tales áreas de uso social, de circulación, escaleras, corredores, terrazas, fachadas, muros y puertas de acceso, techos y losas, bienes muebles como elementos de gimnasio, garitas de vigilancia, electrodomésticos, equipos de comunicación y de computación, equipos y maquinaria como son las bombas hidráulicas, calderas, ascensores, instalaciones eléctricas, entre otras. Desde donde te encuentres, contáctanos por el número 0412 368 3576 o el correo electrónico negocios.masivo arroba segurosvenezuela.com